. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Rosenberg Manzano, y lamentablemente si ustedes están en este momento oyendo y viendo este mensaje, es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colón. Hoy es el licenciado Rosenberg, mañana es tu hijo, mañana es mi hermana, mañana es mi familia. Yo no tenía medida hasta que estuve allí de lo enraizada de la violencia. Hay un 70% de la población indígena que está excluida y el 30% de la población blanca está partida en dos. ¿Quién podría tener interés en matarlo y por qué? . Yo creo que mi padre era alguien que era capaz de ir un camino extra para alguien que era en necesidad. Y algo como el video, para mí, es algo que sería completamente en carácter con él. Y el hecho de que él pudiera poner su vida en la línea, para que la verdad sea conocida para alguien que le preocupaba mucho, es algo que definitivamente consideraría parte de mi padre. Yo dije, por favor, Rodrigo, no vayamos con esto porque hemos sufrido suficiente, pero él dijo, no, voy a seguir. Tenemos que esperar a que termine este gobierno. Nos resistíamos a aceptar un resultado increíble. Tráiganme más teléfonos, tráiganme más escuchas, tráiganme más documentos, porque esto no hay quien lo sostenga. Este es el fin de nuestras carreras, porque nadie va a creer. Porque no se busca venganza, porque venganza nos convierte como ellos. Es justicia. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Gracias.